Hola amigos, ya estamos aquí en su programa Pelayito y en la boca, ay hoy va a estar re Bueno, el chisme va a estar medio sexoso, va a estar medio locochón, va a estar re bueno, sí, Pelayito y en la boca Bueno, ya saben que ya ni pierdo el tiempo en explicarles nada, nada más que aquí tengo que presentarles a la única Yoyis De la televisión, del radio, del cine, del teatro guiñol, de la carpa, del cabarete, del penchuy Del, ay bueno, de todo, es una Yoyis, esta persona, el señorito Jorge Zaniti Pobre, mi querido, ¿cómo estás? Verán qué invitadasa tenemos en el radio Un placer, público Pelayo, un placer como siempre Pelayo Yo te digo, será verdad Un placer verte ¿Será verdad eso? Es verdad Y un placer verlos a ustedes Público, suscríbase, no sea así, suscríbase, denle like, comparta Ahí hay, acuérdense que está el superchat, el supergracias Muchísimas, ah, no han donado ¿Y qué tal que me dice una? Pues no te lo estarás quedando tú ¡Qué buena idea me has dado, eh! Te voy a estar, ahora sí que voy a ir hasta su casa A ver dónde tiene guardado el dinero, este desgracia Me permitieses antes de pasar con nuestra invitada a traer Por favor, comentamientos Los comentamientos, como dices tú Dice aquí, Laura Zubia Martínez Excelente programa, conductores e invitado El de Carlos Ignacio ¿Hace cuánto lo grabamos ese? Mario Love dice Felicidades, Rosita Estela Ramos, qué bonita amistad Hacen un extraordinario dúo Ah, de los primeros programas Cuando hablamos de depresión Que nada más estamos tú y yo Ah, sí Ay, ahí estaban de mal los programas Sí estaban bien feos, público Agustín Moreno dice Rosita y Jorge los saludo con mucho cariño Sí, yo admiraba a María Alicia Delgado como actriz Ahora que nos compartió su vida La admiro y respeto como el gran ser humano que es Sí Sigan adelante Ah, qué lindo Pero mochense Ay, sí Móchense con algo Podemos seguir adelante nosotros Dice Angie Blue Rosita, Rosita, Rosita Rara, rara Escucha estos sonidos Regeneran tu mente y tu cuerpo Y te mando una liga de YouTube Te la voy a mandar ¿Para qué? Que para que regenere tu cuerpo Ah, qué bueno Dice María Love Qué bella Rosita Maravillosa Mi chilindrina Mis recuerdos Ay, mi chilindrina Vicky Rodríguez dice Excelente canal La misma Vicky Rodríguez dice Se escucha muy mal el audio de Mara Sí, ese día nos falló Nos falló el audio público ¿Cómo con Mara Patricia Castañeda Te puede fallar el sonido? Es porque es nuestra competencia Los programas Ay, sí, por eso la tratas mal Vicky Rodríguez Saludos a Jorge Salmitis Bueno, nos mandan ahí Dice Verónica Albarrán Hola Rosita y Jorge Muchas gracias por su trabajo Amo su estilo Su sentido del humor Y sus invitados Los veo, escucho cada viernes En mi trabajo Me alegra el día Que sigan las bendiciones Para ustedes Ay, qué lindo Siempre está bien informado Y sabe datos importantes Que hacen Que la plática fluya bien Felices Se va a sentir lo máximo Pues ponte a trabajar Ay, ya No le molestes a las personas Vayamos pues Ah, y dice ¿Qué? Angie Blue dice Eso lo vamos a ver ¿Qué perris Anabel? Ah, de qué Anabel De lo de Alicia Delgado Que dijo que le había quitado El programa Pero Anabel Pero Anabel vino al programa Anabel vino al programa Pero ¿qué programa ya dice? De María Alicia Delgado Ah, María Alicia contó de Anabel Con todo de Anabel Oye, y dice Inviten a Alejandro Suárez Y a Bárbara Torres No, a Bárbara Torres Me cae mal Ay, pero ¿por qué es grosero? ¿Por qué es grosero? No, 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 no Eso no es cierto No le puede dejar mal nadie No le puede dejar mal nadie Bueno, pues ahora les voy a comentar Tenemos Fíjense Tenemos hoy una actriz Actriz Ajá Bailarruina Ay, bailarruina Bailarruina también Según yo sé Según yo sabía que ballet y todo Ah, ¿sí? Sí, 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 sí Ah, mira, yo no sabía ¿Qué más? Nunca la he visto bailar No, yo tampoco te doy el gusto Ah, entonces, ¿cómo sabe? Pero ahorita la ponemos Ah, ok, ok Bueno Faltaba menos Bueno, el caso que ella es actriz Ajá Este Y ahora, ¿qué creen? Anda ya muy locochona Sí Sí Porque anda sexosa esa persona Sí Y anda ahí vendiendo hasta el Chipiturco para el Churrasco Entonces, este Bueno ¿Qué haces? Que bueno Está buenísimo eso Pero Oye, está buenísima, ¿no? También 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 Las dos Las dos cosas Se dice que está buenísima la muchacha Pero fíjense, esta amiguita Esta amiguita Ella Ella sabe mucho de todo esto que le estamos hablando Y el tema de hoy es Si sale bien Pelayo Y mi querido Jorge También En tu canal de YouTube Pelayito Y en la boca Pelayito y en la boca Voy a ser realista Voy a ser realista, ¿no? Pelayito Sí deja cuando eres bonito Cuando eres atractivo Y cuando ya tienes Una gran cantidad de seguidores Que han estado consumiéndote como producto Y yo lo menciono porque El que yo haya decidido subirme por estas plataformas Pues fue porque también yo empecé dando el clima Yo fui chica clima Me eligió la querísima Marta Zabaleta Ajá Que yo Como existía el canal cuatro El canal cuatro Porque ella era una de las ejecutivas que veía los contenidos Yo terminé destilando amor Y andaban buscando una jarocha Andaban buscando a alguien que diera el clima Pero que fuera simpático Pero que no fuera serio Como Martita Guzmán No que ella estaba en canal dos O sea, otro perfil, ¿no? Por comparar En un programa que fue muy exitoso Exacto Con Esteban Arce Y entonces En Matutino Express Que estuve cuatro años Y entonces Como bien lo decía Jorge Pues yo traigo esta formación Como bailarina clásica Estudié la licenciatura En el Centro Nacional de las Artes Hice comedia musical Y entonces ¿Cuál hiciste? Hice West Side Story Era una de las jets Amor sin barreras Amor sin barreras Con mi querido Gerardo Quiroz En el Teatro Pedregal Hice fama en musical En el Teatro Insurgentes De ahí me fui de gira Todo un año Terminé en España Con la Digamos el elenco de allá Y cuando regreso Digo Bueno, mis papás Me sacuden Y me dicen A ver Ya estuvo bueno ¿Lo quieres tomar en serio? Entonces Dedícate a actuar ¿No? Entonces ¿Tus papás se dedicaban A algo de esto? No Este Mi mamá trabajadora social Mi papá Este Mercado Mercadólogo Era gerente de un banco O sea Números ¿No les dio el ataque Cuando la niña suje Y se quiere dedicar a esto? Pues sí Imagínate Yo llegué a los dieciocho años Y así de Traigo contrato Y me voy de gira Con fama en musical Pues claro que sí Porque no 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 sé si hoy en día Pero creo que en ese entonces Y aparte bailarina Dios mío Esta mujer va a vivir de noche ¿No? Ajá Y además somos de Tuxpan, Veracruz De provincia Ajá Este Pero mi abuela Siempre me llevaba a las comparsas Y mi abuela me enseñó el danzón Y ella siempre Ella enviudó muy joven A los treinta y tres años Nunca se casó Pero siempre me dejaba hacer todo Tenía ese espíritu Que correspondía a lo mejor A la de una mujer de hoy en día Ajá Y ella siempre Por mis papás Si vinieron a la Ciudad de México Por mi abuela Porque decían No, ya Es que ella tiene Facilidad para el folclor Y para las puntas Llévenla a la escuela De bellas artes Fue por mi abuela Que en paz descarce Ah, qué bueno Sí, entonces Pues yo me acuerdo Que cuando terminé Destilando amor Porque ya había Me habrá graduado Había hecho varias telenovelas De la amiguita De la protagonista Pero todavía no No llegaba ese proyecto Que cuajaba Que cuajaba Entonces me invita Marta Zabaleta Al casting Al casting De la chica Del climat Me dice Pero quiero que improvise Y entonces yo decía Y voy a hacer un huracán De no sé qué Y me caía en split Entonces Sí, entonces Como que decía Pero pues si usted Desde el norte Iba a sentir una sequía Entonces váyase Bien hidratado Y entonces yo agarraba Y me daba puro chenés O giraba en el foro ¿No? Pero este Y cosas así Que tenían que ver Con el manejo del cuerpo Entonces como que Les gustó eso Y me dieron la oportunidad Y así empecé Matutino Express Ok Y de ahí empezó Empezó a prepararme Marta Como conductora Para los programas De concursos de familia ¿No? Porque ella siempre me decía Que yo tenía espíritu De duende Y me decía Eres un pingo ¿No? Pero pues la verdad Es que sí Por eso todos mis programas De Poca Arriesga TV Hasta cuando me mandaron Con Coque Muñiz TV de noche Siempre había sección De baile Y empezábamos Con sección de baile ¿No? Ah, bien Y cargada Y todo ¿Qué me tocó Cuando estabas tú? En Arriesga TV No, yo Es que estuve un tiempo En ese baile Que estaba Juliana Y Tania Riquenes Y de ahí Fue que deciden Realizar estos proyectos Sí, porque mucho iba yo Al programa de Coque Exacto Y no me tocaste Y yo A mí me tocó El último año De TV de noche Cuando ya nos pasan A Galavisión Antes de formar Foro TV Ah, ok Justo Raquel Vigorra Se va a TV Azteca Entonces nada Sabamos Andrea García Vino Ceci Gutiérrez Entró a Leida Núñez Entonces era como Como que a ver ¿Qué pasa? ¿No? Ajá Oye, pero tú siempre Te has sentido O sea Sexy O lo descubriste O a qué edad Lo descubriste Que Yo Yo te voy a decir algo A mí influyó Mucho Mucho Marta Zabaleta Porque como bailarina clásica Con los tutús Además de Leotardo Yo me vendaba el busto ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sí Ya tenía Era B O sea Yo sí tenía senos ¿Pero desde cuándo Estudiaste danza? Desde los ocho años Empiezas a estudiar No es para que no tuviera gusto ¿Eh? Yo fui bailarina Y como ya Digo Hace mucho que no Pero yo no tenía Mucho gusto Yo sí A los dieciséis Ajá A los dieciséis Yo sí tenía busto Yo era copa B Pero si estabas estudiando danza Pero aún así Te frotó Y yo era No De hecho mira Yo era la más chiquita De hecho en mi En mi En mi generación Estudió también Elisa Carrillo Cabrera Yo Ahora ponte a comparar A una prima balerina Que mide unos setenta y dos Yo mide unos cincuenta y ocho Y además en la escuela Pues teníamos psicólogos Nutrólogos Y Un maestro me dijo A ver Tú vas a llegar a ser corifeo O sea De los cuatro patos ¿No? O sea Tienes o cuerpo de baile B Porque hay cuerpo de B B y A Ajá Entonces Sí es difícil una carrera de bailarina Y Marta Zabaleta Yo creo que fue la mujer Que me inspiró esa seguridad Porque ella me decía Pero muestra los senos Pero Pero Entonces Como era ella Esta maestra Godzilla Creo que ella me ayudó Me ayudó a A sacar ese sex appeal Y a partir de ahí De hecho ella me ayudó Porque dijo No vamos a ver Y vino la revista H Y la revista Maxim Y la revista Record Y cada año hice una revista Ah ok Oye pero Y en tu casa Que decían de que tú Andabas allí de Cueratriz en las revistas Este Es que yo nunca les avisaba Y hasta que venían las revistas Hasta que iba a la plaza Que me contrataban en Tuxpan Para firma de autógrafos Mi mamá Porque como buena alcahueta mamá Le decía a mi papá Pues viene tu hija a firmar las revistas Ay pues bueno Vio mi papá una Después ya dijo Dios no quiero ver nada de esto Pero nunca saliste totalmente desnuda O si No Hasta 2013 Que fue Playboy En 2013 Pero digo Digo semidesnuda Porque nunca Nunca enseñé Nunca enseñé la cucaracha O es que el tesorito No no Rosita Eso no El tesoro no Fue de buen gusto Ok Los hombres tienen ese tipo de palabras Para definir Por decir De buen gusto Si yo nada más Mira Me acuerdo que Ay perdón Me voy a levantar Y dije bueno Voy a enseñar así Entonces salían mis pompitas así Entonces Entonces Ok Pues mira Yo creo que Aquí lo que pasó es que Estaba conduciendo programas familiares Y las esposas de los De los que eran mis fans No me veían como rival Porque también eso es muy difícil Eso es importante Porque lo hemos platicado Si es muy difícil Me voy a echar mi comercial En mi curso de conducción de televisión En el centro de capacitación de MRS ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde queda? ¿Dónde voy? Ahí en Viaducto y Nuevo León Ajá Ahí yo les digo eso Viaducto y Nuevo León Pero ¿qué número? Tiene que ser congruente Congruente la imagen Ay de veras Dije Llegan todas muy guapas La mayoría de las mujeres Son muy guapas Pues es lógico La televisión y todo Pero cuidado O sea No es una garantía De que te va a ir bien Porque inmediatamente Las señoras Les vas a caer gorda Por guapa Sí Entonces debes saber Cómo llegarles Tú les supiste llegar Como de Yo soy como que la amiga La liada Sí Yo siempre fui muy cuidadosa De eso Porque tenía la responsabilidad De en Canal 4 Tenía horarios de 9 a 11 Y eran programas familiares Entonces tampoco Pues una cosa Era a lo mejor Bailar Cachonda Con Charly López En ese entonces Que una quebradita Charly Garibaldi Charly de Garibaldi O con Raúl Magaña Pero no dejar Porque ya hoy en día Hay muchos programas Donde hasta se tortean Y se permiten muchas cosas Y entonces creo que Eso lo cuidaba mucho En ese entonces Estaba Mercedes Fernández Luego tuve a Verónica Boites Mar Rosadeta Verónica Boites Tremenda Mi abeja Tremenda Eran productoras Muy cuidadosas De la mujer Y del respeto Entonces Eso creo que me ayudó Porque a la fecha Y vea En cuanto a Abriónly Fans Me salieron una cantidad De fans De la comunidad Gay Y muchas esposas Que me dicen Es que Pues mi esposo Te tiene en la suscripción Y me piden el video Para él Entonces Creo que como tú dices Comunicamos bien Cuando llegó Playboy Ahí sí fue el grito En el cielo Hasta en la televisora Pero a ver En Playboy sí Totalmente Encuadrada Sí, ¿no? Porque en récord En H Semi desnudo Era más chiche Pero en Playboy sí Pero sí Todo Hasta abajo No Abajo nunca Abajo nunca Yo creo que No, nunca O sea, ni poquito Así como No Por eso tienen duda Y por eso siguen Es que mira A los hombres Hay que enseñarles Y dejarles El encanto Ay, que luego Pensaron que no traían nada No Yo creo que ese es el encanto Rosita Tus botas Perdóname Gracias Y no a caballo ¿Dónde? ¿Dónde las compraste? En esta tienda Que empieza con ese ¿Cómo? Ah, en Sears Ah, en Sears Porque son Este Es que yo siempre Es que necesito Unas botas Que no tengan Tacón Es que Es que Por eso yo las compro Yo también No me gusta mucho el tacón Y soy Hecha morro Yo no puedo andar En tacones Por Oigan, pero Por lo que tengo Bueno, ya Pero Pero Y creo que si algo Entendí perfectamente En la construcción Del personaje De La Chica del Clima Tú que das cursos Fue que un productor Siempre tiene que darle Al público Y dejarlo con ganas Claro Y creo que eso Ha sido el éxito En cada edición O cada proyecto Que yo he hecho Entonces cuando 2013 Porque ya tenían Tres años Buscándome De la revista Playboy Llega esta promoción Oye, pero Perdón ¿Cómo hacen Para que las busque Esas revistas? Nunca he entendido Eso Solito te buscan Pero ¿Cómo te buscan? ¿Por qué? Ustedes de ver en la tele Ellos te buscan Por los fans Los fans Escriben mucho A las revistas A las columnas Eso sí Y piden Y piden Tal portada Pues de hecho Bueno Muchas mujeres Lourdes Munguía Olivia Collins Las hicieron Sí, ese Pero ¿Cómo es que Llega a ustedes El decir Ahora A mí me hablaron A mí me pasó algo Que el director Alfredo Cedillo De H Con quien yo hice H Y Record Se pasa a la dirección De Playboy Entonces Él ya sabía Que yo vendía revistas O sea La verdad es que también Ellos Te ven como producto Ya no Ahora él es el director De mi página VIP Me lo jale Qué bueno Entonces hicimos ese equipo Esa sinergia Y Y obviamente pues Ya son casi 15 años Bueno hasta fue padrino De mi boda O sea Hicimos buena amistad Buena amistad de negocio Que llevamos Porque estuvo casada Porque estuve casada Oye pero a ver 10 años Háganlo Háganlo Tienen que vivir todo Es muy bonito Pero Les puede ir bien Les puede ir bien A mí no Pero luego sé Tres años Vamos a que Entonces te buscan En Playboy Si pagan también Como dicen o no Si 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 te pagan bien Si te pueden poner Los seis ceros Ok Pero también depende El momento Mira cuando yo estaba Que era 2013 Creo que anteriormente Lo había hecho Frida Sofía La hija de Alejandra Guzmán Y creo que En Playboy En Playboy Y Celia Lora Estaba muy niña No No pero ya llegaba Ya tenía Siete Entonces Tiene que ser Un momento mediático De muchas cosas Te dejan opinar De como que es Las fotos Bueno yo Yo si lo hice Porque por ejemplo Yo A mí Con todo esto Del ballet romántico Y todo Yo si quería Que mis fotos Fueran como Con un estilo De pin up Que tuviera Corsets Que hubiera Este concepto Vintage Y me dejó Me dio carta abierta Alfredo Cedillo Para todo Uriel Santana Hizo mis fotos Vicente Montoya Me maquilló Y que tan difícil Es hacer una sesión De fotos Muy difícil Yo me tuve que echar Una botella de tequila Ah que rico Toda una botella de tequila Si Rosita Mira Haces un trabajo Previo Porque si Entonces Elegimos fotos De todo el mundo Y decimos A esto si voy a llegar La foto Se estudia la pose O sea Si se hace ese trabajo De mesa Como un actor ¿No? En una obra de teatro Pero cuando ya estás En la sesión Que además Este Tú dices Nada más está El fotógrafo El iluminador Las dos personas Que te asisten Y de verdad O sea Te tapan Hasta que estás En la pose Y te acomodan ¿No? Entonces realmente Es muy cuidado De que nadie Te pueda filtrar Una foto Pero no es lo mismo Posar así Que ya No sentir la ropa Sí, claro Entonces te sientes rígida Y me decía Uriel No te siento como Alego Creo que no voy a poder Me dice Te traigo Te pido algo Le digo Tráeme un tequila Pues sí Me fui Me tomé unos tequilas Y dije A ver Quiero hacer esto Porque me siento feliz Estoy guapa Lo puedo hacer Pero si me tuve que relajar Pues sí Y sí Y solamente así Así Cuérate Y órale Sí Sí es fuerte No es fácil Oye Y en ese momento Tenías pareja ¿No hiciste alguna vez? Ya estaba casada O sea De hecho yo te puedo decir Que yo ya llevaba La H Que es como Muy sensual Solo la ensería Ya tenía dos años casada ¿Y el marido qué decía? Exacto Pues es que mira Rosita Creo que también Eso tuvo que ver Con mi divorcio Él se enamoró De su geila portada Entonces Él estuvo muy feliz De la De la artista Que amanece Yo creo que con la pestaña así Pero cuando ya se dio cuenta Que yo tenía que ir a firmas De autógrafos Y a cosas Y estuve encantado Con que yo fuera portada De Playboy ¿No? Yo creo que su ego era Guau Mi vieja ¿No? Pero cuando ya llegaba A la oficina Y lo confrontaban Los empleados O le decían Ay Díganle a su mujer Que me firmé No aguantó Y los celos lo mataron ¿Dónde lo conociste? En mi programa de televisión Él compraba tiempo aire Para sus productos Y él no era actor ¿Qué productos venían? Este Motos Él se dedicaba a fabricar motos Entonces compraba tiempo aire En mi Ay ¿Viste? No hay que invocar Las dos ex Ya ven Las macumbas Estas mujeres Bombardearon Bombardearon Por mi casa Bueno y luego Entonces Pero a ver O sea Él Pues que no sabía Usted conoció en esto Sí Por eso Yo por eso te digo Creo que se enamoró De ese glamour De esta mujer bonita Sensual Pero convivir Y ver Y que saliendo de un programa Te abracen veinte Treinta personas Ya no lo pudo soportar No déjate eso O sea Yo me acuerdo Yo tuve una relación Con una conductora Y entonces Luego estábamos viendo Los videos Las En Instagram Pues Le mandaban Nos daba risa Porque le mandaban Unos mensajes Bueno Ahorita Fotos Del Nepe Ahorita A Instagram Nunca me han mandado Nada de eso A lo mejor Si te respetan demasiado No Rosita A lo mejor te mandan Una berenjena Y no sabes Lo que significa No Nunca me han mandado Cosas así Mándele por favor No 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 es para tanto Este Luego Entonces este No te mandaban mensajes Así No Pero al programa Te digo porque En ese entonces Apenas tenía Twitter Hermi Todavía no salía En Instagram Me acuerdo porque yo Lo manejaba del programa Permítenos un segundo Permítenos Es la productora Es la productora del programa Sí Sí Hermi Llómez Ajá Oye entonces Entonces qué pasa que este Pero me mandaban a Los foros estaban en Televisa Chapultepec Y ahí se acostumbraban Que te dejaban en recepción Cartas Este osos de peluche Chocolates Todo Ajá Entonces Ramos Arreglos ¿No? Entonces de repente era así De ¿Y quién es? Y es el mismo yo No sé No lo conozco Llegó una señora Y me llevó tres perritos O sea A ese grado de De verdad De fanatismo Sí Y tengo todavía una de quince años Yo me acuerdo que te acompañaba O sea De mucho fanatismo Entonces O admiración Ajá Yo me acuerdo alguna vez Haberte visto En los premios Bravo Con Con él Pero como que tú O sea tú en lo tuyo Y él así como que muy Sí porque Es que Pero no encajaba con la gente ¿No? Fíjate que él era muy sociable Con los compañeros de trabajo Pero Se ponía muy celoso En cuanto Él detectaba Cuando venía un seguidor Así de Ya está Como hombre De que Te quiere abrazar Por la cintura Pero te pasa la mano Por abajo A ver si te rosa Entonces Me cuidaba mucho Porque me cuidaba muchísimo La verdad es que Sí me cuidaba Pero creo que eso Lo enfermó de celos Pero con tus compañeros de trabajo También se ponían a celos No Fíjate que no Pero digo Me imagino que también Te tiraron a tu perro Pero No 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 Pero El problema era que Si estábamos en una convivencia En unos premios Y en los premios Siempre hay fans Admiradores Se cansaban Y decía Ya vámonos ¿Por qué? Pues porque Llega un momento En que te van a pedir fotos Ya a él ya no le gustaba O sea a él le gustaba A lo mejor que estuvieron Nosotros cuatro y todo Pero cuando él Veía gente de Que te levantan Oye una foto Y una foto Él decía Bueno ya estoy con mi mujer O sea Él quería convivir con Con Sugei Pero no entendía esa parte Que tienes que atender No Es difícil Entonces Pues eso fue creando Una distancia En la revista Playboy Él se tuvo que ir El mes de De viaje Porque En una firma de autógrafos Así casi golpea A un A un fan Que estaba en la firma ¿Por qué? Porque no le gustó Porque no aguantó Dice Es que te estaba viendo Tan lascivamente Que no aguanté Bueno Ahora ya va Mi otra pregunta Pero pues si haces Las fotos esas Pues si te van a ver Con algún Con morbo Con morbo Bueno Pero a ver Ahora también La razón Yo te voy a preguntar Otra Gracias 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 Entonces A lo mejor Que tú dijeras Oye Es mi personaje De sexy O si eres así Todo el tiempo No Es mi personaje De sexy Ve como vengo hoy O sea Ya me sorprendió Me sorprendió Dije Mira Yo creo que venimos más escotados Tú y yo No Porque yo tengo muy claro Yo tengo muy claro Lo que es sujei En la fantasía Lo que ofrezco en mis redes Lo que les gusta Pero yo también tengo muy clara La sujei Que es después de esto Que nos tomamos un café Y que hablamos de otras cosas Este O sea Yo lo tengo muy claro Pero hay algo Que sujei nunca va a dejar de ser Yo soy una persona Súper sociable Yo hago amistad Con todo mundo O sea Ahorita que Que tengo la oportunidad De trabajar en la ANDI En la gestión de Pepe Lías Él me llama A las relaciones exteriores Porque me dice Que Que falta Alguien de protección civil Yo ya estoy marcándole Acá al del partido Al de Yo no tengo pena Ajá Yo soy muy sociable Entonces yo Puedo percibir Que a lo mejor Alguien me está Galanteando Pero Pero pues yo lo tomo Ay gracias Que lindo No soy cortante Ese es el problema A lo mejor Y además Soy jarocha Yo soy súper ¿Cómo estás? Ajá Yo soy Yo abrazo mucho Yo apapacho mucho Ajá Claro Así soy yo Pero ahorita por ejemplo No hay galán No, no hay galán Lo que pasa es que Yo me creía que si andabas con alguien Que era director Anduve Me divorcié Y anduve dos años Con Este Dos años después De que me divorcié Anduve Un año exactamente Con Emanuel Duprés Que fue director y productor Como dice el dicho Fuimos Es que fuimos amigos Porque también Conocí a mi matrimonio O sea yo ya era muy amiga de él Entonces cuando yo me divorcio Pues ya como que Traíamos ganas de conocernos Ah ok Y nada más de conocer No No me la pasé muy bien Entre otras cosas Me la pasé muy bien con él Porque la verdad es un tipazo Muy divertido Pero ya después se conocieron como pareja Ya no como amigos Y yo creo que Pero como pareja Ya no Yo quería una familia Y él quería seguirse la pasando bien Entonces Viajé con él Porque te puedo decir Que fue espléndido conmigo Me fui a Turquía con él Mijitos Tú quieres mijitos Yo sí Yo sí quiero mijitos A lo mejor no de embarazarme Pero yo sí Yo sí creo en En que En que puedo adoptar Pero Mira Claudia Cervantes Y muchas amigas mías Que han sido mamás solteras Me dicen ¿Y por qué no? Este Te haces un in vitro ¿Por qué? Porque yo sí creo en la pareja O sea a mí se me gusta construir A lo mejor Si mi familia Que bueno Quiere tener marido Hijitos No Y qué bueno Porque también se me hace Un poco esas decisiones Yo sé que se me van a ir encima Que a ver ¿Qué vas a decir? La madre es pública No te lo sé No es cierto No es cierto A veces se me hace un poco egoísta Por parte de una mujer Que diga Yo voy a tener a mi hijo Ajá Tú lo piensas por ti Es que es muy valiente Muy valiente Muy valiente Y mis respetos Y que bueno Pero después cuando crezca el niño Pues si va a necesitar una No bueno Que va a decir Oye mi papá A ver Aparte de eso Yo sí considero Que soy la mayor de aquí Yo sí considero que Cuando Quieres tener un hijo Es porque estás enamorada Del fulano Claro Exactamente Y por eso quieres tener Un mijito Sí Porque el mijito Ay qué sala con la oreja Que tiene Ay pero que Lo ves Ese pelo Ay no hagas pausas Yo quiero Entonces uno se está imaginando Dice que el mijito Parecido al marido Y por eso Pues salen los mijitos No Por amor Pero cuando una mujer dice Yo no las entiendo Respeto mucho que así lo quieran Y la pasen bien Pero alguien que diga Voy a ir a un banco de semen Para encargar un mijito Yo no entiendo Cómo pueden pasar El embarazo Y todo eso Solas Sí Yo no me veo sola En un barato O sea Michelin Que quiere invitar Y llama por el segundo Por eso ya lo sé Pero quiero invitar a Michelin Invítala Mira yo creo que Yo sí me he hecho muchas preguntas Porque Amigas mías Me lo han dicho Y dije Yo tengo muy claro Que no quiero tener un hijo Para no estar sola En mi adultez mayor Porque también Muchas mujeres Tienen hijos Por eso Entonces sí he tenido Como ese ejercicio De reflexión Dos Yo me considero Una buena mujer Fui una buena esposa Con mi ex marido Yo siempre decía Ay Kikito Porque tenía el deseo De tener mi hijo Pero cuando pasaban Estas cosas Dije No es el padre Que quiero O sea Lo tengo que reconocer Y él seguramente También pensó No es la mujer Que yo quiero Porque él quería Una mujer más de casa Pero 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 hoy en día Y después de este noviazgo Que tuve Este A los seis meses Yo de hecho Iba a terminar con mi madre Porque le dije Oye yo quiero tener un hijo Y la verdad me dijo Bueno vamos a intentarlo Y fue buena persona O sea hasta Me acompañó A hacerme estudios Para ver si yo podía O sea Te puedo decir que Que así como Bueno Este pasaron cosas Que por las que tronamos Porque si no se iría con él Pero cuando yo quise Él me llevó a los estudios Y para ver si yo tenía algo Si era estéril Y resulta que Yo estoy perfecta Y la doctora me dijo De mi ex novio De mi ex novio El señor Dupresi Este Y la doctora me dijo Lo único que no ha pasado Es que no le has atinado Pero yo dije A ver Ese atinamiento Por así decirlo Tiene que ver con todo Un Una construcción De muchas circunstancias Rosita Si no No es No Entonces dije Bueno No me ha pasado Pero tampoco es algo Que yo voy a buscar O voy a comprar Tener un hijo De una manera Para satisfacer Un deseo de maternidad Exacto Porque Yo creo en la familia Si porque no estás No estás comprando un perrito O adoptando un perrito Si Ahora Que si Es una responsabilidad Tener un perrito Claro Este Que si es una Este Es una decisión Muy valiente Para quienes lo hacen Porque es muy difícil Ser madre soltera Yo lo he visto con amigas Para que no se nos eche encima No estamos diciendo Que no puede una mujer sola Por supuesto Que puede una mujer Sin tener al marido Pero yo Me preocupo Por el mijito público Porque en la escuela Luego son bien crueles Luego los niños Se van a preguntar ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pon tú esas Esas respuestas Cuando uno tiene la madurez Y cuando Yo a mí me sorprendió Y respeto mucho A Claudia Cervantes Que fui con A ver A la presentación de su libro La admiración El amor Pero ella tenía muy claro Que quiere crear Y cómo quiere criar A ese bebé Y lo que le quiere sembrar ¿Cómo ella es en marazón? Sí Es un procedimiento In vitro Que además es el El primero Que se hace así en México Porque fue a través De células madre El tercero A nivel internacional Pero Fue a través del Espíritu Santo Pero La tienes que invitar Para que te cuente Pero también es una esperanza Hay que tener mucho dinero Para hacer esas joderías Pues mira Dinero si tienes que tener No sé si mucho o no No, mucho Pero lo que sí Lo que sí te puedo decir Es que Sí es una esperanza Para aquellas mujeres Que No encuentran pareja Porque también hoy en día Muchas mujeres Hacen la maestría Licenciatura Etcétera, etcétera Yo no Me han salido muchos Pretendientes con el OnlyFans Y con todo esto Pero pretendientes Que solo quieren cama Y para eso Rosita Pues yo lo resuelvo Con un par de pilas Eso Muy bien O sea Oye Y hablando ahorita De la pila Y de la no sé qué ¿Cómo fue que se te ocurrió Vender la ropa interior? Por los cochinos De mis suscriptores A ver ¿Cómo fue? Pues es que mira Ellos me empezaban a escribir Y me decían Que Que cuánto la cena conmigo O sea Como si ya fuera una Yo una Prepago O una 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 Sí Sí Entonces yo decía No es que yo eso no lo hago ¿No? Este porque pues yo Soy actriz Conductora Así que tengo otras habilidades Este Pero las fotos sensuales Pues sí Porque no me molesta Que alguien tenga fantasías conmigo Porque a mí no me afecta ¿No? No claro Ni afecta a terceros Pero después me Me empecé a adentrar Cuando pasa la pandemia En lo que se hacía En Europa Que muchos influencers Vendían calcetines Vendían las uñas de los pies Vendían Sí Y yo decía ¿En serio hay mercado para esto? Entonces Se me ocurrió Cuando empezamos a hacer las fotos Ajá Y dije Vamos a subir en la página Un icono que diga Shop Y quien quiera comprar La tanga o el brasier De la foto que usé Pues que se lo lleve Claro Bueno pues Empecé Y yo creo que En cuanto subí las fotos En la primera semana Se acabaron las prendas Y lo más chistoso fue que además Dijimos ¿Pero qué precio les vamos a poner? Yo Pues ponlas en trescientos dólares Como en Europa Pues se fueron vendiendo Ah ¿Qué tal? O sea Seis mil pesos mexicanos O sea Entonces Pero oye ¿Y ellos qué te ponen? Las quiero lavadas Las quiero usadas No Mira No Tenemos Tenemos un mail Tenemos un mail Que si se les pregunta Con titorería O sin Hay gente que me dice Que me pide Que use la prenda Por lo menos Cuarenta y ocho horas Porque la quieren Impregnada De mi aroma Este Hay gente Que me dice Que si puedo correr Con ella Este Que si la puedes saber Un mes Este Casi casi Y bueno Lo que yo hago Para certificarles Que la usé Es que Primero Obviamente se les invita Se les dice Si si puedo hacer esto Pero paga Se paga Ya que tenemos El registro del pago Yo les mando un video De testimonio Les digo Mira aquí está Ya la usé Y todo De treinta segundos Para que sepan Que si la usé Claro Porque además Pues es la manera En que ellos saben Que solo Es una prenda única No es que Tenga diez iguales Y creo que Eso es el plus También De tener una carrera Rosita De decir No es el calzón De aquí De la vecina ¿No? Pues es de la Por lo menos Es de la que tiene Cinco revistas O sea Creo que Sí hace una diferencia Ah Ok Muy bien Y ellos mismos Me van dando ideas Ahora Este Bueno Ellos quieren Que hagamos Una cena A fin de mes Entonces lo vamos a hacer Enlaces con los que Les regalan la ropa La ropa Exacto Puedes rifar El calzón Que traes ese día Entonces No sé No rifas Órale Mira es que son Muy creativos Ahora que empecé La temporada De Amor de Tres Es una obra Que está en el Foro San Rafael Con Latin Lover Y con Sandra Montoya Magali Chalat Sí Están los viernes Sábados Antillanos Público Exacto El Foro San Rafael De Antillanos Latin Lover ¿Qué día están? Los sábados A las nueve Sí, nada más los sábados A las nueve de la noche Ahorita descansamos Por las fiestas patrias Sí Pero espero que a partir Del ocho de octubre Vayas Todos los sábados Vamos a estar ahí Compró El dueño de la Antillanos Compró los derechos de la obra Por eso es que Vamos a tener como un elenco Que vamos a estar Ok ¿Cómo se llama la obra otra vez? Amor de Tres Ok En el Foro San Rafael Valle Antillanos Los sábados a las nueve de la noche Marquen para que vean el elenco ¿Qué calle es? Es Francisco Pimentel Número setenta y ocho Ni a San Rafael Pregunten por el señor Mario Romo Pero se me han metido A la función Llegan y dicen Sujei me invitó Y el señor Mario Romo Que es un bobón Los deja entrar Y ya estando en la función Al final Este Quieren comprar la prenda Que yo usé Porque la historia Yo soy una bailarina Que llega a un bar Y que admira a Juana La cubana Y quiere llegar a ser vedette Como ella Ah, ok Entonces yo hago dos cambios Desnudos de espalda Este Porque O se enseñan a Pompi Claro, claro Pues es lo más bonito ¿Dónde dices que estás? En el foro Mis pompis acá Y el foro Entonces Sergio Saldívar Que es el director Es Simón el Gran Barón Que es como El amiguito vestuarista gay Entonces hacemos el cambio En escena Y pues se quedan Y me piden La tanga de la función Así Pero la regalas O la vendes No, se vende No, se vende El sudor cuesta Además Yo sí me echo perfume Del caro Del CH A mí sí me gusta Ese caro El del zapatito Rosita Sí, sí Fíjate que a mí ese olor No me me empalaga Y no me lo puedo poner A mí me gusta Porque es súper dulce No, no puedo Yo con los perfumes No puedo Yo uso de Yves Saint Laurent Que es bueno Es muy rico Finísimo Y carísimo Exacto Bueno Oye, pero Entonces guardo la Guardo la prenda Termino la función En un Ziploc Este Al mesero Se lo piden Y ahí Ahí El vicio O sea, le da un jegue No, que la llevan Pues cómo sé Pero Pero lo que sí hago Es que Terminando la función Sí tenemos la atención De firmarles fotos Tomarnos bailar con ellos O sea, sí tenemos la atención Ah, todo eso pasa Sí, sí O sea El ocho de octubre Ay, sí Los espero a las nueve Vaya Es cumpleaños de mi papá Ajá El otro día es mi cumpleaños El nueve de octubre Entonces voy a ir el ocho de octubre Ah A que me regale la tanga No te la va a regalar Te la va a regalar Mira, no ¿Sabes qué? Sí me comprometo a hacer Ahí está Y voy a llevar la cámara y todo La que use ahí Órale Te la traes Órale Y tú ves cómo se las dan A algún suscriptor Órale Eso hacemos Oye, sí, pero tienes que venir Para que la demos Sí, pero yo ese día Te la doy En la caja Como es Porque mandamos a hacer unas cajas Para que tú digas Sujei cumplió Y el día Y vamos Y tú haces la dinámica O la tema Sí, órale Y va Oye, padrísimo Que estés suscrito O sea, que estés suscrito al canal Al canal Y ahora le entra Y nosotros hacemos ahí una dinámica Para nosotros Sí Uy, Dios santo y cielo Muy bien Muy bien Entonces ¿Ya cuánto tiempo tienes Vendiendo lo de la ropa? Vamos a cumplir un año Oye, muy bien Un año Este, te digo que sí Fue como Creo que aquí también El éxito fue que Yo creo que ya otras amigas Lo hacían Pero yo fui la Y además Eso El titular fue Que yo fui la primer mexicana Eso que se iba a decir Que lo dio a conocer Mira Sí En México no se hacía Aquí ya se hacía ahí En un bajo mundo Por ahí Sí Pero de gente Normal Pues que no sale No conocida No conocida Ok Ajá Allí a eso iba Que su jefe fue la primera En que dijo Yo sí lo hago Y me parece muy valiente ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor Te afecte en la chapa A lo mejor Que digan Ay no, parece broma No porque vende sus cartones Que no tiene nada de malo Hay otros que no andan regalando Exacto Más tontas Exacto La otra Que a lo mejor Empiecen las envidias De las compañeras Que tú siempre Ya hasta me preguntan Que cómo lo hago Ya lo están Ya están por hacerlo Entonces Mira Yo lo único que sí Hice a raíz de esto Es que registré La marca Sugei Abrego VIP en Indautor Ah, muy bien Eso sí lo hice ¿Por qué? Porque pues obviamente Yo sí tengo una visión De A lo mejor En diciembre Sacar lubricantes O sea Pues todo el kit Claro Porque puedes Sacar también Este dildos Todo lo demás Todo lo demás Entonces Si es algo Con lo que yo voy a continuar Y bueno Pues obviamente Pues mis compañeras Que ahora quieran Empezar a vender Pues que lo hagan Les va a ir muy bien Son muy exigentes Los suscriptores Porque sí lo son Dicen que es un trabajo O sea, pesado Sí Yo a veces Es la una o dos De la mañana Y les contesto Y me dicen Eres tú Y les tengo que mandar Audio por Instagram Sí soy yo Mi amor Ya se recibió tu pedido Pero resulta que Lo estás pidiendo En Palenque Y allá no hay Este a dónde llegue Entonces tenemos que buscar Cómo llegue O sea Porque de repente Me lo piden De lugares Donde no llega Este estafeta fácilmente Oye Y Exacto ¿Qué te han dicho Los familiares Los amigos Oye Tus papás Tus papás Papás que decían Ay la niña bailarina Y ahora ya la niña encueratriz ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dicen los papás? Pues mira Mi papá hace muchos años Le dio Alzheimer y diabetes Así que Es mi bebé Lo tenemos alejado de esto Es la realidad Está Y con la pandemia Realmente vive en la casa En Tuxpan Este Muy cuidado Para mí cuando estuve En las estrellas bailan En hoy Fue padrísimo Porque me vio bailando Y de repente creyó Que seguía estudiando En la escuela de baile Ay mi vida Entonces Hay cosas que Me reservo Yo estuve ahorita A las fiestas patrias Con él Que no lo había visto En seis meses Porque el teatro Te expone Y de hecho Me dio COVID Por eso paramos Un poco el teatro Entonces tampoco Yo para poder planear Verlo o estar con él Si me tengo que restringir Unos días Y estar segura Porque es una persona Este De alto riesgo Y Y mi mamá Mi mamá Por supuesto Que me dijo A ver Enséñame la página A ver Cómo es esto A ver Ya me contó Una tía Que te andas Prostituyendo Y que vendes tus desnudos En foto Porque así fue Y le dije Mira Vamos a abrir tu teléfono Y te voy a abrir Aquí la aplicación Y esto es lo que hago Y estas son las fotos Y todo Me dice Ay pero si no estás desnuda Ay tu tía Que no sé qué le digo Ah porque la gente Es muy bocona mamá Pero también le dije Ahorita en pandemia Esto Me ha ayudado A salir adelante Me dijo Tienes razón Me dijo Tienes razón Pero si ya te vas encuadrado Por lo menos De aquí para arriba En las revistas Exacto Y las vio tu mamá ¿No? Ah sí Pero eso les gustaron mucho A mí me dijo Te ves muy bonita Y además Fíjate que Tiene que ver con el pensamiento Porque mi mamá me dijo Hasta Marilyn Monroe Hizo esa revista O sea Sí creo que también Tiene que ver un poco La cultura que te rodea Ah claro Entonces en ese aspecto No Y además como le digo Mamá yo estoy en mi casa Yo estoy en mi página Yo les contesto No No me prostituyo No me sobajo No No tengo que aguantar Mal los tratos Entonces Para mí es un trabajo Digno Claro Que me permite hacer Por ejemplo Tomar mis clases Otra vez retomé Mis clases de idioma Los sábados Me permite trabajar En fundaciones Este Con Interpretes Que tú sabes Que yo siempre ando Haciendo cosas con ellos O sea Cosas que a mí me dan gozo Y paz espiritual Ah que padre Oye Porque de repente Está lindo eso Empezó a irte Muy bien En la conducción Y todo Y ibas Yo creo que Por un buen camino Y de repente Pum Paró todo Porque yo creo que pasa O sea Hubo alguien que metió En mano negra No Yo creo que pasa Como pasan Con los partidos políticos Cuando mueven a tu jefe Sale todo el equipo Y aquí lo que pasó Es que Yo cuando regresé Después de TV de noche Que dije Bueno A mí me habían ofrecido Quedarme en Foro TV Pero yo no me veía Dando noticias No me veo Dando noticias O sea ¿Quién era el jefe? Era Araujo Félix Araujo Este Y de ahí Otón Me parece que quedó En Foro TV Y la verdad es que Ni siquiera lo consideré Porque dije No A mí me gusta dar alegría Entonces Regresé a buscar Telenovelas Y vinieron Muchas telenovelas Con Lucero Suárez De que te quiero Te quiero La vecina Enamorándome de Ramón ¿Todas de Lucero? Todas con Lucero Suárez ¿Ya era su actriz De cabecera? Sí, porque de hecho En la vecina En la vecina Era como la protagonista Adulta Edwina Y de trajes astre Entonces A ella no le importó Las revistas Ella siempre me vio Como actriz Después vino Hasta el fin del mundo Trabajé con Nacho Sada ¿Pero ahí tenías Exclusividad con Televisa O algo así O nada más Un contrato con Televisa No, todavía tenía exclusividad Termina mi exclusividad Y entonces No había un proyecto Como tal Si tú te pones A ver Creo que ahorita El único programa Donde puedan estar Las conductoras Se llama Cuéntamelo ya Y siempre están rotando A Biel Camarizola Maki Porque no hay espacio Para nosotras Y yo le agradezco A Nino Canón Porque ha sido el único Que me habla Una vez al mes Para que no vayas Al programa Que esté en él Y me paga O sea, de verdad Valora mi trabajo Y me lo ha dicho No te puedo dar planta Porque son Tengo mucho Mucho elenco Y yo le agradezco El día que me lo da Pero Si te puedo decir Que yo por ejemplo No conozco Porque me desarrollé Entrevisa Yo no conozco A las ejecutivos De Multimedios Yo no sé Qué empresa tocar De Multimedios O de Milenio De repente veo Estos programas matutinos De Viva la Vida Donde veo Esta Charlie López Veo a Vea Yeka Veo que hacen Que ellos salieron De programas De De Poca Y digo Pues yo creo que La productora Sí sabe de mí Y no me ha llamado Porque no ha querido Porque pues tampoco Pero a veces pasa eso Y Azteca tampoco Y en Azteca Me abrieron Estuve en la pandemia Trabajando mucho Y me dieron como Toda el área de ventas De hecho Este Yo tuve Una plática Con Juan Antonio Mateos Y me dijo Pues adelante Por eso es que Podía ir y venir Pero qué haces Las menciones De todos los productos ADN 40 Ah En ADN 40 Y en Venga la Alegría Las menciones De Adulta De lo de ventas Sí de ventas Entonces Porque eso fue Lo que salió Y por eso es que Pero también Este Aparecías Con el programa De Gustavo Adolfo Ahí yo te he De Gustavo Adolfo Sí Pero es que Sabes qué pasa Que Sí Que Llega un momento Después de 25 años Jorge Que cuando te dicen Oye te invito una semana Y tú les dices ¿Y cuánto me vas a pagar? Creen que te hacen un favor Dándote ese tiempo al aire Y creo que yo después de 25 años Ya no puedo ir a trabajar gratis Correcto Por eso ¿A poco no te quieren pagar? Es que Te dicen Venda invitada Es que te damos cuadro Te damos cuadro No Pero si yo voy a anunciar algo Me tienen que pagar Me vale madre tu cuadro Yo es lo que les digo a los alumnos Entonces ¿A muchas no les pagan? Sí A muchas no les pagan Sí, no les pagan Ay, qué ratero Pero es que ese es el problema Es el problema Yo les digo a mis alumnos A lo mejor yo no soy el más famoso No Me odian muchos compañeros periodistas Que me vale también dos kilómetros Pero ya No es el de malo Pero algo que sí Es que Ahorita uno ya no busca Bueno, al menos yo no busco la fama No Busco nada más donde me paguen Punto Yo por eso Por eso mira Por fama se van Pero no cobran Mis propias La propia empresa Sugei Abrego VIP Estamos desarrollando productos Estoy tratando de tener un programa de radio O sea, porque eso nunca he hecho radio Ay, vamos A hacer un programa de radio Fíjate que sí Entonces Hay cosas ¿No estás con el doctor Simi también? ¿O no? No, fíjate que nunca No, ya no Nunca Ay, recomiéndame Y como manager Porque eso también Que hay mucha gente que Que no comparte el contacto Porque dice Ay, no, porque me va a quitar el trabajo O porque no le da la parte proporcional Entonces también eso Yo sí soy una persona Que a mí cuando me recomiendan Hasta una firma de autógrafos Le digo Aquí está tu 10 o tu 20% Y creo que por eso No me ha faltado trabajo Ay, qué padre Pero cuando la gente me dice ¿Por qué no estás en ese programa? Porque me invitan Y mi trabajo vale Ay, claro Entonces yo A todos valen Yo Si ustedes me ven en un programa Como digo Como cuéntamelo Es porque valoran Y me pagan mi trabajo Pero bueno Pues ojalá Y me arden para algo más No te hagas igual Nino fue el primero En darme la oportunidad Es que es un gran productor Con Carmen Armendar y Senoy Y después ya no me A mí no me han dado la oportunidad A mí no me han dado la oportunidad Por favor No te han invitado Cuéntame ya Ponme los pasos Dame la oportunidad No te han invitado Cuéntamelo ya Ya fui un día A anunciar mi Tu monólogo Mi monólogo Por cierto Por cierto No se me olvida Mañana No vayan a hacer Perrys Vayan a verme Al Teatro Enrique Lizalde Función ocho y media Allí en San Mateo Coyoacán La calle es Héroes del cuarenta y siete Número ciento veintidós Y el monólogo es ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag Uy Me duele pero me río Exacto Ahí los espero Pa' que Pa' que les cuente yo Cómo Cómo las personas Luego nos ponemos Tristanas de Buñuel Nos amargamos Y perdemos la sonrisa Pero cómo les voy a contar Cómo la recuperé Claro La recuperé Aunque esa persona Hace que Luego la pierda La pierda Pero así es la vida Yo creo que ese es el juego Yo a veces digo La vida Nos pone siempre Como estas pruebas Para ver Qué tan inteligente eres Y cómo sales adelante Y ahorita que hablas de pruebas Y que Alguna vez O sea eres guapa Talentosa y todo Gracias Pero también se sufre por el amor Sí Aunque seas guapa Y las bonitas Sí Ah No no También se sufre De repente Por el amor Sí extraño Abrazar a alguien Y que alguien me abrace Pero además todavía estás joven Mamacita Sí Y por eso mismo No bajo mis estándares Porque sabes Qué pasa también Que con esta exposición Tan sexual Me busca mucho hombre casado Y yo la verdad Es que creo que soy una mujer Sumamente completa Como para hacer O aceptar Partecitas No no Pues en la mantuca No Es que yo creo que Los hombres somos bien tontos Público Ayer me platicaba yo Con mi mujer Público Somos bien tontos Porque Porque lo duden Tiene una mujer No No pero con uno Eso sí Mire público Somos bien brutos Los hombres Porque de repente Vemos fotos Con una amiga Le pasó Una amiga empezó A subir también Fotos Hacia mí Instagram Hacía videitos Y empezó a irle bien Y de repente Piensan que nada más Por hacer eso Ya casi casi Vives todo el tiempo Pensando en sexo Y que estás Pediendo a gritos Ajá Un hombre No es así Dices wey Relájate O sea es parte De show ¿Qué pasó? Que una amiga Empieza a hacer un video Y sube ahí Y el güey le pone Yo tengo una De no sé cuántos Ahorita Te voy a dar La de tu vida Ay Dios Y me dice Wey tranquilo Y yo estaba de ocioso Todavía estaba yo soltero Estaba yo una noche De ocioso Y de repente le escribo Si la tuvieras tan grande Como dices Ahorita Estuvieras con una mujer Así es No estuvieras mandando Estos mensajes Mira Yo te voy a decir Pero no tiene nada que ver Si sea grande o chica Mira yo te voy a decir algo Yo si cuando Me escriben mucho por MD Tratando de tener un date Si les digo Veo su perfil Y de entrada veo Hay muchos Hay muchos hombres Que se han vuelto Muy baquetones Y me dicen Quiero que seas mi sugar mommy Y les pongo Trabaja mi rey Para que tengas una mujer Como yo O sea No soy ofensiva Pero es que el problema Con la pandemia Es que hizo a gente Egoísta y floja Pero es que no es de la pandemia Es desde los miles De los miles de años Antes de que tú nacieras Ya era así No, no es que Entonces siempre ha pasado Sí, claro Por eso Entonces Por eso Yo no me desespero Yo lo que sí creo Es que Va a llegar Sí te puedo decir Que tengo pretendientes Porque no Sería absurdo Decírtelo Pero yo sí soy Después de que tuve Un matrimonio De 10 años Yo, por ejemplo Sí cuestiono ciertas cosas Por ejemplo Si es de provincia Y cada cuando Vendrías por mí O sabes que le tienes Que invertir Porque tienes que venir A verme ¿Y tú qué harías? O sea, sí hay cosas Que se platican De una manera más madura Y no he hecho Todavía match Pero sé que me va a llegar Sí, eso es joven Muy joven ¿Algún amor Que tuvieras Y que a lo mejor Ay, fue bien no hubiera ¿Sí? Ay, sí ¿Pero sí sufrías O la pasada Nunca Nunca sufrí Pero con el marido Yo siempre terminaba Pero con mi ex marido Si sufrí Es que sí me enamoré Sí, claro Yo no Yo terminaba Los novios les decía Ay, ¿sabes qué? Ya mira Es que ya me voy de gira Tú puedes ser feliz sin mí Y todo Entre Me dieron dos anillos Con tal de que no me terminaran Y yo no Tómate los regresos No, toma, te lo dejo No Se lo regalé a mi mamá Sí, se lo regalé a mi mamá Porque pues tampoco me No me ha aceptado el regreso Y ahorita Y ahorita que está El tema muy muy latente De ¿De qué? De los acosos Y todo esto En el trabajo En algún momento Que algún productor Te acosara O que algún director Sí, tienes ¿Algún empresario? No, no En un momento Yo lo comenté Cuando yo estaba en Canal 4 Una persona De Que compraba tiempo aire Su hijo Su hijo me acosaba Ay, ahorita que dijiste Revictimizar Y porque es muy difícil O sea, si yo me acuerdo En ese entonces Que me pasaron a un análisis psicológico Y es ¿Y a ti te perturba Que llegue a tu portón A las 2 de la mañana Con un colchón Y yo Pues no es que me perturbe Pero a los vecinos Les molesta Y pues que O sea Te hacen preguntas Ay no, pero no tengo que despertarme A las 2 de la mañana Pero imagínate Por ningún caso No me imagino El tipo de preguntas A alguien que realmente La violan O sea Debe ser un proceso Muy fuerte Pero yo siempre He sido una mujer De A mí Este No me dejo Porque es de chiquita ¿Te ha sido una vez Infiel su hate? Pues sí, claro Por eso también Me divorcié Ah, por eso te divorciaste Porque el hombre de infiel No, no soy de Mira Mientras Ajá Uno puede Dicen que el que busca Encuentra Claro, así Sí Y si uno quiere tener Un matrimonio en paz Es un dicho que lo dice Pero también Sí, lo decía En paz Qué fortuna Tenlo en paz Pero tampoco uno se puede hacer De la vista gorda ¿No? Y hay cosas que no van Entonces Hay gente y mujeres Que tendrán Capacidad de que no Pero al que más le ha sufrido Fue al exmarido Sí Pero es que no fue a él Ni tanto Es que no fue a él No, no Es que no fue a él ¿Pero qué querías? Que salía de la calle Y se le iba No, no, no Creo que aquí La respuesta es No fue a la persona Fue Al decir ¿Cómo yo? Que tengo mi propio penthouse Que soy guapa Que tengo menos de 30 años Ajá Este pendejo me abandonó O sea Sí Fue una Un enojo muy grande Hacia mí ¿Sabes? Sí, claro De lo que tú permitiste Que yo permití Ajá Porque eso lo aprendes Con terapia Y lo asimilas Porque tampoco puedes decir Era No, pues él tenía lo suyo Yo tenía lo mío Pero dije ¿Cómo? Y es que además Se dio el lujo De decirme Ya me voy Y me abandonó O sea ¿En qué momento Yo dejé que mi autoestima Se perdiera tanto? Entonces cuando me divorcio Que sí pasa la depresión Dije A ver Que hay que hacer terapia Ok Que esto y que lo otro ¿Qué te tienes que tomar? Yo sí me lo tomé O sea Ellos no crean que Ay, se me va a pasar No, no, no Ya Si lloré Sí, sí, sí Y después dije Ahora ¿Cómo reconstruyo Esa sujei Bonita Que le gustaba a la gente Y que me gustaba a mí Y me ha llevado Yo creo que estos tres años ¿No? O dos por lo menos Pero ya me siento bien ¿Hace cuánto te divorciaste? Hace tres años y medio Y todavía tengo unas cuestiones Enjuzgados Pero sí, sí Ay, qué horror Pero hablo de que Eso fue el divorcio Pero que ya no teníamos intimidad Dos años Ya éramos roomies ¿Hay dos años sin edad? Ya éramos roomies ¿O tú sí por tu lado? No No No, porque sabes que Esa es una cuestión Muy fuerte que yo tengo Yo sí Yo sí me casé Mis papás siguen juntos O sea, imagínate Mis papás se hicieron novios A los 14 años En el pueblo de Tuxpan Se vinieron juntos A estudiar la universidad Tuvieron hijos Mi papá tiene Alzheimer Mi mamá Cuida a mi papá O sea, es un matrimonio De esos de toda la vida Sí, claro De compañeros Sí, yo también viví Un matrimonio Entonces, yo estaba enamorada De la idea De ese tipo de matrimonio Y para mí lo más fuerte Fue trabajar Que no cubrí esa expectativa Que no la cumplí Pero también entender Que no era la persona adecuada Entonces, eso es un proceso Y lo que yo puedo transmitir Es decir A ver, espérate Pues sí me pasó Pero también la viví bien Y también ya se me pasó ¿Eh? Claro Claro Entonces Y por eso también Tal vez soy más selectiva Con quien se llegue a acercar A mi corazón Porque Volverme a permitir Un sufrimiento Por alguien más No Ay, no Ya no Ya no Escucharon ¿Cómo se tiene que acercarse? Ya se nos fue el tiempo Se nos fue el tiempo Todavía No Ay, sí No Así Fue bien rápido Bueno, pero ya quedamos En muchas cosas Van a la obra Yo voy a ver tu obra Te mando los chones Que se suscriban Hace mucho Sí, claro Bueno, yo voy a ir a tu obra Como dijimos El ocho El ocho de octubre El ocho de octubre Ok Ocho de octubre Sábado Sábado Ocho de octubre Y Y tú ¿Cuándo vas a ir a verme al teatro? Yo mañana voy a verte al teatro ¡Eh! Mañana voy a verte al teatro ¡Eh! Ahí está Ay, ya No se olvide Suscribas en tus redes A Instagram Sugey Abregote Ve El contenido VIP En Sugey Abregote VIP Hay una hoja de registro Y ahí está el shop Ahí también pueden comprar la ropa O en OnlyFans Ya me pueden encontrar ¡Oh! Oye, ¿y cada cuándo hay que poner la foto del OnlyFans? Yo 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 en OnlyFans libero Este Cada mes veinte fotos ¡Ah, bien! Sí Y en VIP Cada tercer día ¡Muy bien! Así los tengo Este Porque también me escriben Y además tengo un chat de cuatro a cinco Y me escriben Ahora queremos que uses esto ¡Ay, no! Este sí me gustó Entonces ¿Y quién te toma las fotos para esto? Eh, ahorita estas fotos las tomó Jorge Chable Y anteriormente Rodolfo Origel Entonces, este Siempre tenemos fotógrafos que han trabajado en varias revistas ¡Ah, muy bien! Y Lalo Pérez Rivera es el que me hace mi diseño y me arregló hoy Entonces ya tengo como a mis estilistas ¡Ah, muy bien! Y Gustavito Mata me diseñó unas cosas de lencería y el vestuario de la obra ¡Ah, muy bien! Muy bien A ver tus generales ¡Ya! Me escriben para ofenderme ¡Ay, sí! No, Samitis Jorge con arroba Samitis Jorge con Z al principio Z al final Ahí nos encuentran ¿En dónde? ¿En todo? ¿En qué es todo? En Instagram, Facebook, Twitter Twitter ¿TikTok? TikTok No es cierto TikTok no tiene No, ya no sabes para allá No, sí, Samitis en Facebook e Instagram Eso, muy bien Ahí, Pelayo Yo estoy en Instagram como Pelayo Rosita En Twitter y Facebook estoy como Rosita Pelayo Y en TikTok soy Rosita Pelayo 19 Ahí nos vemos Y si quiere, quiere que vaya yo allá a su pueblo, allá a su teatro, a donde quiera voy a darles mi conferencia monólogo show Cómo dale sentido a tu video, hashtag Ay, me duele pero me río Andale, écheme el chisme allí en el Instagram y yo voy corriendo Oigan, también si quieren que vayan a cantar mañanitas o partir pastel como Tatiana También vamos Pelayo, vamos los dos y les cobramos ¿Qué? Pues no viste a Tatiana Sí Que los precios que puso que por mañanitas cobro tanto, por partir el pastel tanto, por... Ah, yo también tengo videos personalizados Ahí está Tengo zooms, pero lo pueden pedir en la página Ah, yo también que vayamos a su cumpleaños... Sí Sí, yo voy Yo voy Si nosotros vamos a su cumpleaños... Yo voy a comer pastel Sí Con una, con una forma de cantar, con mucho gusto Ay Y también si quieren mis calzones también Ay Se los vendo, se los regalo No, pero para qué nos van a querer No importa Ni para trapear Para ahuyentar, para ahuyentar Desacudido Para los espítulos ahuyentarlos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque veniste Gracias, mi reina Te quiero, te lo admiro Tus botas me encantaron Claro Y amigos, yo les digo Adiós Adiós Adiós